Buenas tardes señores y señores, ¿cómo están? He tratado de aprender algo de español, pero creo que eso es todo, entonces de ahora en adelante voy a hablar en inglés. Es un gran placer y un honor estar aquí con Richard y investigar sobre los logros en el negocio de la música y va a ser un placer hablar con él por la siguiente hora sobre lo que él ha hecho. Entonces, ayer estábamos hablando, bueno para que sepan, si vemos los antecedentes de este señor y lo que se ha logrado, él tuvo un éxito escribiendo música en el 1966 y estuvo en una banda muy exitosa después de eso y él fundó un sello icónico que tiene artistas como Madonna, Blondie y otros más y también tiene una gran parte importante en la influencia sobre el mundo digital en el negocio de la música. Anoche estábamos hablando y decidimos que ese sería el mejor punto para arrancar. Esto es Colombia 3.0, en 2013 Richard fundó un agregador que se llama The Orchard en 1997. Richard, por favor comencemos con eso, cuéntanos la historia de The Orchard y cómo salió. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Es difícil escuchar aquí. Si no escuchan lo que estoy diciendo, por favor me lo dejan saber. Entonces, en 1997 yo cofundé una compañía con Scott Cohen. La compañía se llama The Orchard y él es un distribuidor de música y medios y tiene oficinas en todo el mundo. Y lo interesante de esto es que en 1997 cuando empezamos la compañía se presentó. Se basó en internet y comenzamos a registrar derechos digitales en ese momento. Y creció de la nada a hoy día. cuando tenemos cerca de 9 millones de títulos. Así que es una compañía bastante grande. Pero lo que hace es que permite o habilita la música de cualquier parte del mundo para que esté disponible en cualquier otra parte del mundo. en artistas independientes, sellos independientes. Y ahora es un negocio grande, pero no solamente para nosotros, sino para el mundo en general. Pero con The Orchard, cuéntenos cómo estábamos hablando el otro día. Nos contó que comenzó con CD Now y usted completó la influencia del internet sobre el negocio de la música. Usted estaba adelantado en el tiempo. Yo no sé si me están escuchando bien y están escuchando la traducción, pero ustedes conocen cualquiera los días del principio de internet. Había compañías que vendieron música en línea. Había una compañía que se llamaba CD Now, donde uno podía entrar a internet y podía pedir música en CDs y se la enviaban. Y ese fue el principio de esto. A partir de ahí, nosotros dedujimos que habría más que venía después de la banda ancha, del inalámbrico y que se ven las posibilidades de descargar música. De que la música estuviera en el móvil y que hubiese archivos que se enviaran en lugar del CD físico. Entonces, luego hicieron The Orchard y empezaron a adquirir muchos sellos. Cuando iTunes se lanzó, ya estaban en una posición muy fuerte ustedes. Cuando iTunes finalmente se lanzó, teníamos 150 mil títulos. Que suena mucho, pero rápidamente nos convertimos en el proveedor independiente de iTunes más grande. Luego seguimos creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto en que ahora en iTunes nosotros representamos un 25%, 25% de sus... Algo... Bueno, 25% está tratando de decirlo en español. De toda la música que se encuentra en iTunes. Yo creo que lo que yo quisiera, si puedo seguir hablando, quisiera mencionar es que he tenido una carrera interesante en la música. Estoy suponiendo que quienes estén escuchando allá les interesa la música, cómo se desarrolla y quizá vender música o participar en cierta forma. Y yo creo que lo que quisiera que ustedes entendieran es que comencé muy joven en el negocio de la música. He estado en el negocio de la música ya más de 50 años y comencé como escritor. Y escribí canciones para diferentes artistas y tuve un disco número de 21 años, una canción que yo escribí. Seguramente nadie la conoce aquí, pero se llamaba... Mi novio regresó... Yo sé que hay alguna diferencia... Esa es la canción que está tarareando allá... Pero bueno... Eso vendió millones de canciones... Después les canto más... Después les canto más... Después les canto más... Pero... Vendió millones de discos, pero lo importante fue que en ese momento no solamente pude ser exitoso como escritor, pero también como productor. Y en esos días había que ir a un estudio costoso y había que contratar músicos para tocar sus canciones. No es como ahora, que hoy en día es maravilloso. Uno con su computador puede crear música. Nada de eso era posible antes. Entonces... Yo crecí desde ahí... Y... Conocí a Seymour Stein, que tiene mi edad más o menos... Y fundamos Sci Records. Esta fue una compañía interesante porque... Comenzó... Con una idea solamente. De que nosotros... Podíamos... De hecho aplica para The Orchard... Porque comenzó con la idea de que podíamos... Eh... Ir... Al resto del mundo... En este caso para Sire... Fue Europa. Y... La música... Licenciar la música y... Devolverla a Estados Unidos. Y entonces pudimos exitosamente... Asegurar álbums... Eh... A través de varios medios de seducción. Y... Uno que quizá no encontramos interesante es... Que íbamos a Inglaterra... Íbamos a la división de exportaciones... De los... Varias compañías de discos... Y lo que hicimos... Fue... Traer... Cheesecakes de Nueva York. Y... Usábamos eso... Como... Una forma de inducir a la gente para que nos de música. Y de manera extraña lo hicieron. La comida es... ¿Cómo es la palabra? Es... 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 Es seductora. Es más fácil que hacer una promesa. Le da algo a la gente que sabe bien y ellos le dan algo a cambio. Entonces... Cuando pudimos licenciar... Álbums... Eh... Eso fue... El principio de Sire... Lo interesante sobre eso es... Que... Estamos hablando... De finales de los 60... Casi... En 1970... Y... En ese momento... En Estados Unidos... La conversión... De AM a FM... Estaba sucediendo... Y... Eso es una señal en estéreo. ¿Cierto? Ok, cool. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Antes de continuar... Vamos a continuar... Con... No preguntas más adelante... Pero si... Vamos a volver a The Orchard... Entonces... Encontramos... Que es una compañía... Muy exitosa... Que comenzó... Como un... Agregador... Y ahora... Evolucionó... Ahora tiene más servicios... Es una compañía más de servicios... Está interactiva en el mercado... Y con los clientes... Y otros servicios... ¿Cómo y por qué... Sucedió esa evolución? Bien... El negocio... La parte del negocio... De la música... De agregar... Música... De todo el mundo... Fue... La parte más fácil... Porque... Lo único que hay que hacer... Es ir... Decirle a la gente... Su historia... Y... Que ellos... Le den el contenido... Porque... Luego... Se hace disponible... Para la venta... Pero... Como el mundo digital... A medida que se volvió... Más complejo... Hay que ofrecer... Más y más servicios... Y... Los servicios... A los que llegamos... Los distribuidores... Tradicionales... Simplemente... Hacen que la música... Esté disponible... Pero... Un distribuidor... Del siglo XXI... Tiene que hacer... Mucho más... Y... Tenemos... Una... División... Que... Trabaja... Con... Clientes de publicidad... Para llevar la música... Independiente... Y... Que está disponible... En... Cine y televisión... Tenemos una división... Que hace... Una colección de... Los... Eh... Derechos... De interpretación... De las sociedades... De las sociedades... Alrededor del mundo... Que... Se conectan... Pero que no... Pagan... A menos que sepan... A quien le van a pagar... Y... Damos... A los artistas... La oportunidad de participar... Y... En su representación... Nos... Y... Esto es lo que llamamos... Un departamento integrado de mercadeo... Probablemente... Hay 15 personas... Que... No hacen... Nada más... Sino trabajar... Con los clientes... Los sellos... Los artistas... Para... Lograr... Una presencia... Sobre... Internet... Para... Estos artistas... Cuando... Tienen... Esos... Lanzamientos... Y los hacen globales... Si ustedes son un artista colombiano... Se conectan con The Orchard... Cuando... Ese video... O esa canción... Se lance... En iTunes... También... Se lanzará... En cada servicio de streaming... Cada operador móvil... Cada... Lugar... Donde la música digital... Se venda... En todo el mundo... Y podemos ver... Lo enorme... De todo esto... Y... También... Tenemos... Gente como yo... Que escucha... Y trabaja... Con algunos artistas... Para encontrar... La mejor música... Y quizá... Habilitar... La música... Para que se remezcle... Eh... Para... Lograr... Una mejor posición... Y... Por último... Trabajar... Muy de cerca... Con YouTube... Nosotros tenemos... Nuestro propio canal de YouTube... Varios canales... Que se componen... De... Los sellos... Que tenemos... Y... En virtud de esto... Tenemos... Tantas... Vistas... Que podemos... Lograr... Subir... Las... Tarifas... De publicidad... Entonces... Hay una buena oportunidad... De que trabajen con nosotros... Y ganar dinero... Eh... De estos visuales... En YouTube... Y... Esa es una parte... Muy importante... De su negocio... Correcto... Si... Se vuelve... Una parte... Mucho más... Y más grande... Obviamente... iTunes... Fue... La primera parte... La más grande... Aún lo es... Pero... YouTube... Se está convirtiendo... Tan importante... En algo tan importante... Que... Ahora tenemos... Veinte personas... Estamos agregando... Veinte más... Para el desarrollo... De todo el espacio creativo... Solo para crear... Contenido en video... Para YouTube... O sea... Que el artista... Puede hacer el espacio... De los creadores... Bueno... No... Ahora... Simplemente... Va a ser en Nueva York... Pero... Yo puedo... Eh... Visualizar... Espacios creativos... En el mundo... Donde los artistas... Pueden... Incluir videos... Pueden... Eh... Subir lo que quieran subir... Y... Va a pasar... A través de nuestros canales... Y estará disponible... Y... Estará disponible... Para ser monetizado... Entonces... Pueden ganar dinero de esto... O sea... Que detrás de todo esto... Estamos maximizando... La cantidad... De las diferentes corrientes... De ingresos... Y todo lo que se necesita... Para hacer lo mejor de ellas... Eso es lo que hay que... Lograr... Que bueno... Apagaron esa luz... Porque ahora sí los puedo ver a ustedes... Como raro... Pero bueno... Eh... La idea... Es... Eh... Ofrecer... Una sección de servicios... Previamente... Ustedes firmarían con una compañía... De discos... En el mundo antiguo... Firmaban... Y esperaban... Que ellos hicieran un buen trabajo... Para su música... Y... Algunos hicieron... Un excelente trabajo... Pero... En el nuevo mundo... Estamos hablando... De un distribuidor... O una compañía de discos... Que tiene... Que hacer mucho más... Y... Esto lo hacemos... Gracias... Como distribuir una compañía de servicios... Pues lideraste el camino... Hay compañías nuevas... Como Glee... Como... En el mundo... Están estableciendo... Una huella grande... Y... Otros que han tenido... Grandes éxitos... Eh... Por ejemplo... Los que trabajaron con... The Pet Shop Boys... Entonces... ¿Cómo... Se piensan ustedes distinguir... En el... Nuevo mundo? Yo no creo que tengamos que hacer mucho más... Simplemente hay que continuar... En el camino que vamos... No es... La competencia es buena... Es mejor tener más... Que menos... Y... Ustedes saben... Uno aprende... Eh... Cada uno aprende cada uno... Y... Creo que somos los mejores... Entonces... Vamos a continuar haciendo... Lo mejor que podemos... Estamos hablando de algunos de los actos específicamente... ¿Nos puede dar una idea si... Eso teníamos de la línea superior... Hacia abajo? Recuerden que algunos son independientes... Entonces no se trata de esa línea... En términos de The Orchard... Se trata... De mucho... Entonces... Hay... Nuevamente no sé... A quién conocen ustedes... Pero... Yo trabajo... Con... Un grupo que tenemos... Que está en gira... Eh... King... Y ella... Va... A... Estar... O hacer... Un artista interesante... Va a tomar algo de tiempo... Queen Kwan... ¿La hemos escuchado hablar? En el público... ¿O sabemos de ella más bien? No... Pero pueden ir a YouTube... Buscar sus videos... Queen Kwan... Yo produzco... Eh... Discos... Por un grupo de niñas... Que se llama... The Dumb Dumb Girls... No sé... Si han venido a Colombia... Tampoco... Dumb Dumb Girls... ¿Han venido? Sí... Sí... Por allá... Sí... Y hay... Si están por ahí... Alguien... Creo que tomé... Una foto de ustedes... Como... Con... El pelo negro... Porque pues saben como Didi... Puede ser la hermana de Didi... Entonces si están por ahí... Hay muchas de ustedes... Con... El pelo oscuro... No sé... Pero... Podrían ser... La hermana de Didi... De... De Dumb Dumb Girls... Y... Bueno... Nunca se sabe a dónde llega eso... Es... Difícil contar esta historia... Sin saber si la están entendiendo o no... Pero... Igual la disfruto... Pero voy a contarles que... Básicamente vine a Colombia... Porque... Me invitaron... Pero... Para realmente darme una idea... Por mi cuenta... De... Lo que estaba sucediendo en la música... Aquí... O con la música... Y no es suficiente... Decir... Salsa... O que se yo... Es... Más el tema como... De que está haciendo la gente joven hoy... Que... Haría que quisieran... Que fueran parte del resto del mundo de la música... Es decir... Quieren tener éxito acá... Quieren aprender más acerca del resto del mundo... Para mí... Eso era importante... En cuanto a... Cómo... Qué son las... Cosas aquí... Qué tipo de país es este... Entonces... Cuando empecé... The Orchard... Parte de eso... Tenía que ver con... La música... Y todo lo digital... Y eso... Pero lo otro... Era... Más interesante aún para mí... Era... Si la música... Es decir... Si viene de un solo lugar... Si viene de un solo lugar en el mundo... Puede influir... Sobre otro lugar... O sea... La música puede hacer que usted entienda algo... Acerca de alguien más... Que no sabía... O que no conocen... Por ejemplo... Si es algo que ustedes detestan... Podría ser que lo... Que les gustara... Para mí ese es el desafío del mundo... Digital... O se gana dinero... O no se gana dinero... Todos morimos ricos o pobres... No importa... Pero... Si les importa... Eh... Los medios... O lo que vimos con la animación... La música... Si realmente les interesa eso... Tienen que importarle... También las otras cosas que vienen con ello... Y... Eso es lo que me trajo a Colombia... Yo no creo que... No sabes si Colombia lo va a cambiar o no... Pero eso es lo que me trajo... O lo que hizo que yo fuera a Argentina... Lo que hizo que yo fuera a China... O a la India... Eh... Es... Básicamente... Alguna... Mostrar alguna pieza de muy buena música... Que en algún momento... Alguien más le va a encantar... Eh... Richard igual quiere poner... Después de todo lo que ha experimentado... Quiere poner sus pies en la tierra... Buscar unas oportunidades... Experiencias... Y eso es una inspiración que debemos... Eh... Tomar como consejo... Nunca se... Duerma sobre sus laureles... Siempre sea inquieto... Siempre busque nuevas cosas... Eh... O sea... Ya sea que se trate de una compañía... Que está buscando el siguiente éxito... En un país diferente... Entonces... Bueno... De vuelta... Bueno... El escenario musical... Está cambiando muchísimo... Que... ¿Cómo ven ustedes que van a ser... Las grandes... Eh... Las disqueras... O... En general las importantes... ¿Cómo va a cambiar? Las grandes disqueras... Sigue siendo... Sigue siendo... Sigue siendo... Sigue siendo el mismo papel... Tienen el dinero... Tienen la experiencia... Y... Tienen la posibilidad... De... Ayudar... Algo... Eh... Que puede volverse muy grande... Algo muy bueno... Que puede volverse muy grande... Pero... Van a cambiar... Pero van a cambiar desde adentro... Porque... La nueva generación de gente... Que viene a trabajar... En las grandes disqueras... Va a venir de una generación... Que... Creció... En... El... La... La era de internet... Y de lo digital... Y ellos... Uno puede seguir... Algunas de las reglas... Antiguas... Alguien como yo... Por ejemplo... Tiene cierta sabiduría... Que puede impartir... Pero... Es como... El... El prospectador antiguo... Tiene que ver con la experiencia... Pero el momento... Y lo que uno hace con el momento... Viene de esta generación... Viene de la generación... Que... Nació... En... En este nuevo mundo... En este mundo digital... Entonces... Las grandes disqueras van a continuar... Van a cambiar un poco... Pero... Va a haber campo también... Para... Para todos... Especialmente... Con YouTube... El artista individual... O la... Disquera individual... Va a tener una oportunidad... De... Lograr algún tipo de reconocimiento... Sin... Un contrato... Con una gran disquera... Hablemos un poco de YouTube... Eso es interesante... Porque usted ha visto... Esos cambios en la industria... YouTube... Eh... Por ejemplo... Gangnam Style... Fue una... Un hit viral... El año pasado... ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Está... Eh... Afectando... Es... Es insultante para la música... Que sea solamente... Algo sobre... El... El... El baile... ¿O qué? Bueno... Gangnam Style... Estoy seguro que todos conocemos... Gangnam Style... Pero solamente... Música pop... No importa... Es decir... Si importa que sea coreana... Porque... Quien se hubiera imaginado... Algo... Quien sabía algo... De la música coreana... O incluso de los coreanos... Antes de eso... En términos de... El mundo... La visión mundial... De la música... A nivel mundial... Pero es... Música pop... No hay ninguna manera... Que sea denigrante... Eh... Para la música... Es simplemente... Diversión... Para saltar un ratico... Y es excelente... Que fuera exitosa... Que hay campo para todo... Hay campo para... Música clásica... Maravillosa... Para el jazz... Para... Blues... Eh... Para... La salsa... Y... Todo encaja... Y cuando ustedes... Encuentran esa canción mágica... Que hace que... Captura la imaginación de la gente... Como lo hizo... El Gangnam Style... Es algo maravilloso... Y el hecho... De que vi... De que pasara... A través... De un nuevo medio... Como YouTube... Fue... Excelente... Eventualmente... Fue promovido... Por las compañías disqueras... Pero... Pero... Empezó... Precisamente... A través del voz a voz... Y que la gente lo encontraba... Y así es como funcionan las cosas hoy... Eh... Empezaron a promoverlo... Casi que cuando la gente dejó de escucharlo... Si... Fue un excelente fenómeno viral... Y... Asumo que estamos... Abordando ese tema que... Ayuda a democratizar la industria de la música un poco... Entonces... Si algo es excelente... Va... A pasar de una manera viral... En diferentes plataformas... Si... Podemos decir que si algo es bueno... Puede... Trascender... Y si no es... Nunca lo va a hacer... Entonces... Excelente... Es el criterio mínimo... ¿No? El criterio mínimo... Ok... Entonces... Hablando de YouTube... Estamos hablando... Hablando de lo que es quizás... El servicio de música... De streaming... De música en streaming... Más... Amplio allá... Entonces hablemos del streaming de música... Esa es otra dirección en la que la industria se está moviendo... Usted ha visto muchos cambios... ¿Cuál es su punto de vista sobre el streaming? Hay puntos de controversia... Es decir... Los artistas venden sus canciones... Y dicen... Que... No... Ganan lo suficiente... Pero en países como Escandinavia... Está impulsando el mercado... ¿Cómo ven ustedes que el streaming... Este... Pasando... Bueno... Escandinavia... Es la casa de Spotify... Que en Europa... Es... Una... Un motivador de ingresos... Bastante importante... Curiosamente... El otro lugar en donde Spotify... Es decir... A nosotros nos va muy bien a través de Spotify... Escandinavia... Es uno... Y el otro es España... Y les va muy bien en España... El resultado... Pero... Mi... Concepto... Mi idea... De... En cuanto a servicios de streaming de música... Aquí hay alguien de Deezer... Si no estoy mal... Deezer... Si... Más vale que diga algo bueno acerca de Deezer... Entonces... Deezer está... Haciendo un esfuerzo agresivo... En... Suramérica... Bueno... Ya... En las Américas del Sur... Porque estamos hablando de toda América... Y Estados Unidos... ¿No? Pero... Deezer es realmente un muy buen servicio... Y... Y... Vale la pena prestarles atención a ellos... Spotify es bueno... RDO funciona... Va a haber cosas en Estados Unidos... Que... Avancen más... Eh... Hay que encontrar el que mejor funcione para ustedes... Pero cuando se refiere al streaming... Ustedes tienen que saber que ese es el futuro de todo... Muy pronto... Ustedes no van a comprar el CD... O el... Perdón... El disco... Igual van a comprar vinilos... Si son coleccionistas... Van a comprar CDs... O productos en vinilo... De artistas... Que realmente le amaron... O les han encantado... Porque quieren apoyarlos... Pero para ser sinceros... Toda la música que van a querer en el mundo... Va a estar disponible... Para ustedes a través de servicios en streaming... Y van a poder... Encontrarla... Conseguirla... Bajarla... Volverla a escuchar... Y al final... Eh... Le paga al artista... O es útil para el artista... Porque el servicio streaming... Actúa... Como un servicio de descubrimiento... Para que usted haga algo más... Para que vaya al show... Para que compre... El CD... O compre el vinilo... En el momento... Eh... Y... Es una excelente manera... Bueno... Es la manera como la música va a ser ingerida en el futuro... Eh... Como generación cada vez más y más joven... Las personas que tienen 6 y 8 años hoy en día... Ya no van a conocer las otras cosas... Cuando... Ustedes son niños en esa edad... Pasan a ser adolescentes... Y están en sus 20... Así es como ustedes van a recibir la música... Van a obtener a través de servicios en streaming... E incluso iTunes... Está entrando algo que se llama... I Radio... Que va a ser anunciado también... Que... Lo que es bueno de eso... Es que ustedes van a poder... Eh... Compilar todas sus sesiones de radio... Oír la canción que quieren... Y con... Presionar un botón van a poder comprarla... A través de iTunes... Pero... Deezer... Parece estar haciendo un esfuerzo sincero... En Sudamérica... Y pienso que... Vale la pena prestarles atención a ellos... ¿Cuántos usuarios de Deezer hay acá hoy? Bueno... Bien... Ok... Matthew... ¿Viste eso? Y aparte de Deezer... ¿Qué tal otros servicios en streaming? ¿La gente está usando otros servicios en streaming? Bueno... Tenemos algunos... Principalmente Deezer... Pero también... Pero muchos otros... Bueno... Volviendo al debate del pasado... Hace recientemente una banda... Sacó su disco... Y dijeron que no iban a esperar a que se escalara... El servicio... ¿Cómo se ve eso para ustedes? Bueno... Yo puedo entender... Que un artista sienta que... Tienen gente... Que va a comprar lo que pongan... Y si lo ponen en un servicio de streaming... Lo que va a suceder es que la gente... Oye la música... Y... No sale y compra el álbum... No creo que eso sea cierto... De hecho... Eso es lo que piensan los artistas... Pero usando Deezer como ejemplo... En Francia... Nosotros... De hecho... Como... Porque es una compañía francesa... Por cierto... Pero... En Francia... Cuando nosotros... Estábamos presentando música... En Deezer... En Francia... Eh... Encontramos que... La gente entraba a FENAC... Y compraba... Los álbumes... Se... Reproducía por Deezer... Y la gente iba... Al principal minorista... En Francia... Y compraba... Los álbumes... De los artistas... Que ellos escuchaban... Ahora... Eso es otra cosa... En su gran mayoría... Nadie... Está vendiendo... Tantos álbumes... En estos días... A menos... Que se trate... De una... Un artista... Muy reconocido... Con una base... De fans... Muy grande... Y volvemos al tema de... Me gusta la canción... O no... Es un... Que se basa... En las... Pistas particulares... Uno puede hacer... Un álbum... Pero uno tiene que tener... Una... Una excelente canción... Que va... A atraer... La atención de la gente... Si usted quiere... Que le presten atención... Al resto... De lo que tiene que decir... Entonces... Y... Usted ve que... Los servicios de streaming... Hoy en día... Son como una nueva radio... Llevando esas nuevas compras... O... O... Compras auxiliaras... Yo no diría... Necesariamente... Que sea como... La nueva radio... Eh... Pero sí... Así es... Es donde uno escucha... Y descubre la música... Y la descubre... A partir de... Servicios de streaming... De YouTube... Y a veces en Facebook... Pero... Yo diría... Que así es como la gente... Descubre la música... En general... Y en el mundo en general... Yo... Siento que el radio... O la radio más bien... Es un ingrediente... Importante todavía... Pero no... El único ingrediente... Y claramente... Ya no es el principal... Es una pieza importante... Del rompecabezas... Muchas gracias... Bueno... Vamos a pasar... A preguntas... En unos minutos... Pero... Miremos algunas de las historias... Richard... Si no te molesta... Sabemos que tienes muy buenas historias... Les gustaría que compartieras algunas... Con nosotros... Y si quieres... Pues bueno... Creo que deberíamos... Bueno... Una de mis favoritas es... La historia detrás de... Strange Loves... Bueno pues... Solo para mostrarles... De pronto debería pararme... Pero... Para mostrarles... Cómo funciona... En el negocio... Y cómo se captura... Una oportunidad... Yo les... Hablé un poco... Acerca... De la canción... My Boyfriend's Back... Después de un tiempo... Eso se escribió como parte de... Éramos... Parte de un equipo de... De escritores... Que trabajábamos en un área de Nueva York... Que estaba cerca de Broadway... En Nueva York... Y... Había un edificio... Donde todos... Los compositores... Trabajaban... Que se llama el edificio Brill... B-R-I-L-L... Y... En ese edificio... Si usted era un compositor... Joven... Uno podía caminar... A las compañías disqueras... Sonar... Mostrarles sus canciones... En ese momento... Pues en un piano... Y... Ellos trataban de... Sacarle... Record... Canciones con covers... Para eso... Nos fue muy bien... Durante un tiempo... Y produjimos... A muchos artistas... Grupos de niñas... De mujeres... O grupos femeninos... Y en los 60... 64... Más o menos... Los británicos... Empezaron a pasar... El Atlántico... Los Beatles... Rolling Stones... The Who... Estaban escribiendo... Sus propias canciones... Entonces... No había forma... De que alguien... Pudiera... Hacer covers... De nuestras canciones... Entonces... Hicimos un... Un disco... Y... Era... Eh... Un disco... En el que... En la mitad de la canción... Había una narración... Y... Uno de mis... Eh... Compañeros... Se agarraba... Con un acento británico... Y... Era un acento británico... Falso... Y... No tiene sentido... Que yo lo haga... Porque no lo hago... También... Pero... Lo que sucedió... Fue... Que un disc jockey dijo... Ah... Yo puedo hacer... Que esto sea número uno... Si ustedes vienen acá... A Virginia... Y... Eh... Se presentan... Pero nosotros no éramos... No nos presentábamos... Pero pensamos... Bueno... Vamos de todos modos... Y así fuimos... Llegamos a la estación de radio... Y él nos dijo... Bueno... Antes de eso... Nosotros decidimos... Que no podíamos ser británicos... Entonces... Fuimos... Y... Elegimos algo más... Del imperio británico... Y nos volvimos australianos... Entonces... Yo no sé... Cuantos de ustedes... Eh... Saben de Australia... O la conocen... Pero no tiene nada que ver... Con nada... Excepto... Que ya no éramos... Americanos... Cuando formamos... The Strange Loves... Nos volvimos australianos... Fuimos a esta estación de radio... Llegamos en un carro... Y... 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 Y dijeron... No pueden entrar... Tienen que irse hasta el aeropuerto... Llegar... En un avión pequeño... Llegar hasta la terminal... Y eso fue lo que hicimos... Eso debieron ser que... Como cientos de... Adolescentes... Allá... Con... Danzándonos... Dulces... Y... Ositos de peluche... Diciendo... Virginia Beach... Virginia... Le da la bienvenida... A The Strange Loves... De Australia... Obviamente no éramos australianos... Apenas éramos The Strange Loves... Éramos tres tipos... De Nueva York... Pero lo que sucedió... Fue... Que... La estación de radio... Pensó que éramos australianos... Y empezó... A... A poner nuestra canción... Al lado de la de los Beatles... Y... Terminamos teniendo una canción... Del Top 10... Y es una canción... Que... De pronto la pueden conocer... Se llama... I Want Candy... Un beat universal... Un ritmo universal... Pero... Lo... Lo que es interesante acerca de esto... Y si ustedes están... Son serios en cuanto al negocio de la música... Les muestra que la canción es importante... Porque esa canción... El año pasado... Ganó... 10 veces más dinero... Para... Los compositores... Que cuando fue una canción... Hit... En el 65... En películas... En comerciales de televisión... Continuamente está siendo utilizada... Entonces... La lección ahí es... Que... El verdadero valor está en la canción... Y en... La publicación... Si están en artistas... Si son artistas... Su valor verdadero está... En las giras... Porque ustedes no van a vender... Millones de... Discos... Otra vez... Algunos sí... Algunos... Sí... Pero... Siempre tienen que pensar en la canción... Y en el valor... Del... Futuro de lo que puede ser... Esa es una muy buena lección... Entonces se vuelve... Se vuelve... El tema es... Escribe una excelente canción... Y luego... Eh... La puede comercializar... O sea... Ya sea... Tiene que destacarse de alguna manera... Ya sea pretendiendo que sean australianos... O lo que sea... Lo mejor de todo es que... En 1980... Me invitaron a Australia... Para producir... A un grupo australiano... Se llamaban... Mental as anything... Locos como nada... Y... Cuando aterricé... En Sydney... Australia... Miré y dije... Ve... ¿Sabe qué? Me siento como que volví a casa... Yo... Creía que era australiano... Prácticamente... Si... Si... Bueno... Entonces... Antes de que pasemos a preguntas... Creo que deberíamos... Hablar un poco más... Acerca a Sire Records... Si... Le parece bien... Eh... Una... Barca... Iconica... Eh... En algún momento usted pasó de ahí... Pero... ¿Cómo trabajó con ellos? Y cómo los encontró... Y en qué forma trabajó con ellos... Cuando encontró a Sire... Bueno... Al comienzo Sire... Como les mencioné... Cogía... Álbums... De Europa... O tomaba álbums de Europa... Y se estableció... Así mismo... Porque... Podíamos... Aprovechar... El cambio en la industria... Al tener álbums... Nosotros... Crecimos... Mucho... Eh... Tuvimos un registro... Instrumental... Que se llamaba... Perdón... Un disco instrumental... Disculpen... Estos eran... Discos... Que vendían millones... A nivel mundial... Y... Lo conseguimos... Licenciándolo... De la misma manera... Pero luego vimos... El cambio en la industria... Que se venía... Y... Este nuevo lugar... El... Lower East Side... De Manhattan... Lo que se llama... CBGB's... No sé... Cuál sería... La... Peor... Y más sucia... Y más barato... El bar más barato... Sucio y feo... De Bogotá... No sé... Cuál podría ser... No podría haber un lugar... Peor... Que ese... Ahí era... Donde... Donde se presentaban... Las bandas... Ahí era... Donde las bandas punk... Aparecieron... ¿Hay algún lugar en Bogotá? Sí... Díganos ustedes... ¿A dónde iría yo... Para encontrar... El peor lugar... Donde no querría estar de noche... Pero donde la música es excelente? ¿Cuál fue? Creo que... No hay lugares feos en Bogotá... Eso es lo que están diciendo... Ok... Excelente... Entonces... Nosotros íbamos a CBGB's... Y allá era donde... Encontramos a The Ramones... Y de... The Ramones... Creo que... Yo estuve a punto de salir de... Estaba a punto de salir de... Estaba a punto de salir de Sire... En ese momento... Después encontré a... Blondie... Richard Hayen... The Voidors... Seymour... Talking Heads... Y luego... Debido a todo eso... Encontramos que... Los artistas... De otras partes del mundo... Querían estar en Sire... Porque... Les gustaba... The Ramones... The Talking Heads... Entonces... Así es como... De Pitch Mode... Llegó a Sire... Chrissy Hine... The Pretenders... Así fue como llegaron a Sire... Ellos también... Y... Hay una historia interesante... Seymour... Que Seymour cuenta... Perdón... No está ahí... Él es mi socio de Sire... Cuando firmó con Madonna... Y... Él... Oye a Madonna... Eh... Un DJ... Trajo... Una cinta... De Madonna... Cantando... Una de sus canciones... Creo que era... Una de las primeras... Las primeras canciones que hizo... Y... A él le gustó... Y... Se iba a reunir con ella... Pero se enfermó... Algo... Tenía algo con el corazón... Y lo hospitalizaron... Y... Y esto es otra lección... De cómo se tiene éxito... Ella... No dejó que eso la detuviera... Ella fue al hospital... Y... Habló con él... Y cantó... Le cantó... Mientras que estaba en el hospital... Entonces... Madonna... Le cantó... Y le habló... Y cuando salió del hospital... Volvió... Y la firmó... Firmó Madonna... Y... Nuevamente... La lección es que... Ustedes tienen que ser persistentes... Ella era persistente... El primer... Disco que ella hizo... Fue bastante exitoso... El mejor un poquito... El siguiente un poquito más... Y luego... Salió Material Girl... Y... Material Girl... Rompió todos los récords... Y... Y ella se volvió... La... Mayor estrella del mundo... Y todo empezó... En una cama de hospital... Bueno... Es sorprendente... Estamos escuchando la historia... Del negocio de la música... O de la industria de la música... Veamos... Si alguno de ustedes... Quisiera hacer una pregunta... Alguien en el público... Quiere hacer alguna pregunta... Lo que quieran... Con el micrófono por favor... Para poder traducir... Eh... No... No tengan pena... Eh... Ya tenemos varios... Ok... Llevemos el micrófono para allá... Y lo vamos a rotar... Tenemos un micrófono... Para pasar... Bueno... Puede tomar un momento... Les voy a decir algo... Si vienes hasta acá... Te doy este... Creo que alguien viene por ahí... Estos son dos... No... No... No hay otra... Ahora... Quiero ver... No hay otra... 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 Se está diciendo... ...que... Perdón... No le escucho nada... Está diciendo que la gente que está en el negocio tiene relaciones con compositores y artistas y ahora estamos diciendo que todo va a ser en streaming ¿Cómo piensa usted que la recolección de derechos se van a ver afectados o de propiedad intelectual cuando todo sea streaming? Porque si no se tienen descargas si no se están comprando música en vivo o en línea, perdón todo ese streaming tiene que haber un sistema mediante el cual los artistas reciban sus regalías y que sean pagados cada vez que hay un streaming y ahora yo sé, en este momento sé que es muy complicado saber cómo ponerle precio y cómo medir cuántas veces se hace el streaming cuánto se puede pagar es decir, y con las licencias y todo eso va a ser difícil entonces solo quiero saber cuál es la perspectiva con The Orchard y qué cree usted que va a hacer los artistas en relación con la recolección de derechos con los servicios de streaming los servicios de streaming pagan no se confundan los servicios de streaming sí pagan pero tiene que ser muchas reproducciones una y otra vez como la radio usted solamente recibe un poquito pero gana mucho cuando termina acumulándolo la realidad es que cuando yo digo que eventualmente no van a comprar CDs o vinilo sí, sí lo van a hacer los van a comprar pero de sus artistas favoritos van a comprarlos de gente a la que quieren apoyar pero las economías del mundo están cambiando en general entonces si hablamos acerca de servicios de streaming pues más vale que estemos preparados para el día en el que no tengamos dinero es decir, eso no está tan lejos es decir, no crea por un segundo es decir, venir acá un dólar para contra 10 mil pesos o sea, uno camina con no sé, uno piensa que uno es millonario caminando con dinero colombiano pero no es así entonces piensa en el día en el que el dinero desaparezca y usted está utilizando solamente tarjetas de crédito por ejemplo de débito entonces cómo se percibe la forma como usted percibe lo que compra y lo que vende va a ser de una manera muy diferente la conciencia entonces no creo que pueda dar una respuesta diferente a decir que si se continúa en esta época haciendo buena música que sea reproducida a través de servicios de streaming usted tiene la obligación como artista de llevar a sus fans de informarles de lograr que ellos se involucren y con eso van a continuar generando ingresos ya sea más o menos de lo que normalmente ganaría a partir de vender no sé yo pensaría que mientras tanto probablemente hacer menos pero es la forma es decir no va a cambiar y tienen que recordar y creo que eso lo mencionaron hoy si no estoy mal Matthew lo mencionó tal vez que cuando surgió la discusión sobre el tema de Deezer muchas personas estaban tomando cosas de manera gratuita en internet y descargando cosas y no pagándolas pero cuando uno se suscribe a un servicio por suscripción a un servicio de streaming hay si hay un valor monetario y eso cambia el concepto de poder simplemente tomar algo de manera gratuita entonces no sé es una respuesta larga que no hay respuesta fácil para eso definitivamente en lo que a mí concierne gracias Richard gracias por la pregunta tenemos un micrófono ya para el público tenemos una pregunta por allá muy bien vamos hola Richard es un placer tenerla acá gracias muchas gracias Richard digamos que hay un artista y que acaba de sacar está a punto de sacar un nuevo single al mercado tiene su propio personal de mercadeo listo la radio está lista los conciertos están listos pero la parte digital de su negocio no está lista es decir no sabe qué hacer en ese aspecto cuál es el paso o los pasos que tiene que tomar porque tiene que seguir en el aspecto digital en lo digital sí bueno creo que el artista debería pasar por una organización como The Orchard que puede ayudar a poner disponible para él o ella su música digital pero también se necesita tratar con alguien como ellos hay muchos lugares donde uno puede acudir además de The Orchard yo solo que sé que es la mejor pero trabajar con YouTube es muy importante pero yo creo que ellos preferirían tratar como con una organización más grande que un artista individual lo mismo sería con iTunes pero entonces creo que alguien que venga a The Orchard con una música ya terminada y lo incluye en el sistema por lo menos estará disponible en todas partes para que algo suceda y esto es lo correcto esto es lo que hay que hacer es hoy día es muy difícil estar allá por su cuenta como individuo como artista porque hay tantos y la gente tiene tantas opciones y tan poco tiempo cuando están tratando con la información que viene entonces para como artista musical encontrar a alguien como The Orchard sería lo correcto bueno continuamos con usted señor good afternoon ofrezco disculpas pero no tenemos traducción si alguien le puede por favor dar un equipo como artista como artista lo que podemos hacer para que lo que sea es más conocida y beneficio de los servicios que te ofre nuevamente si es un artista individual para que un artista individual pueda tener éxito en cualquier nivel serio tiene que haber más tiene que haber un seguimiento el artista tiene que desarrollar algún tipo de base de seguidores lo que puede hacer es que la música esté disponible una vez esté disponible se puede empezar a hacer que algo suceda con el artista y una vez esto continúe entonces tenemos esa base de clientes hay cosas y herramientas dentro de The Orchard que podemos alcanzar para lograr una base más amplia hay aplicaciones hay diferentes medios que tenemos y la autopromoción y el manejo con analytics si estamos jugando en cierta ciudad o ambiente sabiendo que se vende pero con el artista individual sigue siendo algo difícil yo pensaría que si es un desconocido individual hay compañías diferentes de The Orchard que son más pequeñas que de pronto puedan ayudarle ayudar mejor sin embargo dicho esto que tan buena es esa guitarrista que tan buena es mucho que tan buena es o sea cuantos hits en YouTube es muy buena muchas personas las siguen más o menos 15 mil suscriptores bueno muy bien entonces si The Orchard está interesado yo yo estaría interesado cuando terminemos si puede darme el nombre yo quisiera hacerle un seguimiento bueno gracias por la pregunta aquí tiene la siguiente pregunta por favor creo que es el caballero que está de pie le pueden hacer preguntas en español si quieren también y le podemos dar un equipo de traducción a ellos yo lo que sé es que estaban subiendo la música a la cual no tenían derechos y luego trataban de lograr los derechos después en realidad no me interesa mi pregunta es qué piensa sobre la música de rock latinoamericana porque aquí la corriente principal es como más folcloro tropical el rock latinoamericano tiene una opción de ser reconocido en el mundo claro nuevamente tiene que ser único tiene que ser especial no me encantaría encontrar un rock colombiano algún músico punk colombiano que le pueda mostrar eso al resto del mundo la música tradicional colombiana es fácil porque se encuentra gente que le gusta los ritmos en todas partes del mundo yo sé estaba hablando con alguien que hizo una entrevista conmigo me habló de Shakira ella ya no es colombiana bueno pero sí lo es solamente porque tuvo éxito eso es una cosa pero eso no es una música rock me encantaría encontrar una banda de rock de Colombia o de Argentina o de Chile eso sería excelente y esa es una de las cosas que yo esperaría que la gente me dijera mientras estoy acá que esto es una gran banda de rock y que tiene que verla eso es lo que yo esperaría encontrar gracias Richard tenemos tiempo para una pregunta más ¿alguien más la tiene? ¿qué piensa sobre cómo el master de una canción debe ser para que esté en iTunes o en Spotify o en The Orchard como debe ser mi master porque cuando vamos a un sello hacemos lo mejor para traer una excelente pista y nos dicen si es un buen demo pero no es el master ¿qué cree usted que debe tener? ¿cuál es el estándar? yo no creo necesariamente que iTunes tenga un estándar crítico siempre y cuando sea uno profesional y que suene bien y que tenga formas de hacer una masterización la ecualización tiene que ser de cierta manera pero yo no creo que estos servicios necesariamente tengan un juicio crítico sobre si es bueno o malo simplemente tiene que adherirse a las leyes de derechos de autor y ser apropiada si uno va a un sello y ellos no creen que es buena pues ellos no tienen que tomarla pero usted la puede subir a YouTube usted mismo y puede encontrar que a la gente le gusta y hay diferentes niveles de calidad algunos es la más alta pero otros la más baja es muy buena porque tiene alma tiene espíritu y si vamos a un sello y no les gusta simplemente no les gusta pero eso no no les pueden impedir que ustedes estén con otros más o si ustedes creen en eso gracias Richard desgraciadamente tenemos que cerrar Richard ha sido fantástico gracias por compartir el conocimiento yo les pido yo les pido que me perdonen porque debí estar de pie todo el tiempo es mucho mejor que ver a la gente así sentarme y ver luces en los ojos y le prometo a todos acá que si me invitan el año entrante a este gran conferencia voy a hablar a todos en español no voy a hablar en inglés más vamos a hablar en español al diablo el inglés tenemos un inglés aquí de perdón me retracto me retracto pero vamos a hablar en español les prometo gracias